Hola, buenas. Vamos a presentaros la nueva velbringo eléctrica. Y en este caso vamos a empezar por aquellos elementos exteriores que así lo demuestran. La nueva parrilla, como podéis ver, y el monograma de eléctrico. Los aros de color azul, embellecedores, y los embellecedores laterales, los airbams, también los encontramos con este azul. Estos elementos nos muestran que estamos delante de un vehículo totalmente electrificado. Ahora, vamos a ir a la motorización. En este caso lleva una batería de 50 kW con una potencia de 100 kW. Y la autonomía es de 280 km. Paralelamente, las medidas no han variado respecto a la térmica y estamos ante una medida de 4,40 m de longitud, en el caso de los vehículos M. Y 4,75 m para aquellas tallas XL. La altura es de 1,84 m y eso nos va a permitir entrar en todos los parques. Y una anchura máxima de 1,85 m. Aunque todo esto también viene equipado con 18 ADAS, 18 ayudas a la conducción. Y todas las ventajas de un eléctrico. Cero emisiones, cero ruidos, cero vibraciones, cero antes de marcha y acceso ilimitado a todas aquellas zonas de bajas emisiones.